chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy venimos con una recomendación de clínicas si te gusta estos vídeos darle un like para que yo sepa que puedo traer más contenido este tipo suscríbete si no lo has hecho antes te invito a que veas algún contenido del canal y aquí te voy a dejar el correo para que quieras publicar tu caso si has tenido una mala experiencia con alguna clínica discanto capilar siempre antes durante y después para que nosotros podamos analizar el antes el durante ese planteamiento esa unidad de foliculares y el después como usuarios y obviamente para que estos doctores no sigan haciendo la suya mientras más damos visibilidad a estos casos más personas se están dando cuenta que haces un injerto capilar no todo vale y hay que tener mucha prudencia pero hoy venimos con la otra cara de la moneda recomendar una clínica que obviamente voy a dejar el link como he recomendado no es una clínica élite la verdad pero es una clínica muy buena y bueno a diferencia de una clínica élite o una buena son pues esa pequeña pues naturalidad un poquito de mejor trató la donante un poquito de poquito poquito pero por eso son élite no pero estas clínicas son muy válidas ya recomendé una y obviamente vamos a por ella ojalá me hubiera topado yo con una clínica así bueno sin más dilación quiero ir al caso para no perder más tiempo estamos viendo una alopecia que de una persona con el pelo rubio es un grado no sé cuál es el grado pero esto es mínimo un grado 4 vale vemos que tiene el pelo rubio las paredes muy altas estamos viendo otras fotos lateral una calvicie bastante avanzada y sobre todo vemos el plantamiento no aplatamiento muy importante una línea pues conservadora para la alopecia que tiene es una alopecia que vean ahora en zona sanitario como todo lo que es el frontal y la zona misca le falta y después el verde es también vemos las paredes muy altas y sobre todo mucha minitorización aquí está sin medicar vale después ha seguido la medicación vemos una línea pues en lateral y vemos una línea pues conservadora como tiene que ser vale vemos aquí su zona donante es un pelo que hemos visto a priori pues un pelo ondulado que el pelo ondulado siempre tira a grueso o a pelo medio y bueno no es rubio es rubio pero no fino que sería lo peor sino el rollo de tenerlo ondulado pues es un pelo medio no un pelo normal entonces vemos la zona pues frondosa y una zona donante muy buena vemos que aquí se cogen nada más y nada menos que tres mil una unidad folicular que son muchas tres mil una unidad folicular que hemos visto casos con 2000 y bueno ha sido un desastre donante aquí lo importante es que han cogido han puesto esa línea conservadora han rellenado todo el frontal y toda la zona media de la cabeza o lo que es lo mismo miscal no dejando esas paredes porque ya tenía y dejando el vertes para una nueva cirugía el planteamiento idóneo un grado 4 plantearlo en dos cirugías como poco no vamos a ver la extracción la extracción estamos viendo una extracción a priori ustedes pues pueden opinar a cada comentario muy limpia muy homogénea donde se escoge de todo lo que es el temporal occipital y prácticamente vean los puntitos esa separación no como otras extracciones que vemos nosotros de esa zona antes en una zona muy centrada con esos puntos muy contiguos uno del otro que crean esa irregularidad esa es esos los muy agresivos y llegan a quedar después pues esas pequeñas calvas y esa depresión en la zona antes que es lo que yo digo que parecen enfermos no esto es una extracción es bastante buena no vemos sobre todo en lateral hasta donde han llegado y aquí vamos directamente a los cinco meses cinco meses lo que vemos es naturalidad y sobre todo el temporal lo vemos como si jamás hubiera cogido unidades foliculares ahí tiene un pequeño desvanecimiento un degradado la verdad que muy muy bien vemos el otro lado está igual de bien zona donante es un espectáculo a cinco meses quizás no está rapado como quisiéramos ver pero estas personas ya ha visto yo bastante escaso aunque publicó uno yo he visto muchos casos de esta clínica y obviamente cuida mucho la donante diez meses pasan diez meses y bueno vemos aquí pues la verdad que naturalidad el pelo ondulado sí que crea esa cobertura que parece que tiene más la supervivencia ha sido muy buena y bueno aquí el peine vemos toda la primera línea de un pelo vemos esa naturalidad sobre todo un lado respetando esa pequeña entrada y obviamente pues hoy lo veo muy bien sobre todo naturalidad hay que para mí es lo más importante más que densidad si puede ser las dos cosas mejor pero oye vemos zona cenital donde zona media y zona frontal prácticamente es como si jamás tuviera alopecia ese pelo ondulado ayuda mucho y la coronilla pues para una nueva cirugía donante pues que vamos a decir esta donante ya que capullo no que donante como puedes mostrar esa donante yo teniendo esta donante parece que se le han metido una pelea de gatos en mi casa aquí pero es que es increíble la donante la verdad es una maravilla pero obviamente vemos el antes y el después con esa alopecia vemos estas imágenes y oye pues que decir está muy muy bien quizás pues el temple es lo que me falta a mí no por ponerle un detallito ese temple pero bueno el temple sabemos que es muy complicado no todas las clínicas lo tocan y bueno por una cosa por otra tiene el pelo rubito y a lo mejor tiene lo suficiente para no tocar ese temple porque si ya lo tienes como yo un poquito aunque yo tengo más es lo único que tengo de momento temple pues se queda más natural pero bueno vamos a ver la foto no como de ese grado 4 a ese grado prácticamente sin alopecia faltando una cirugía 3000 una unidad de foliculares con un ratio de 2,12 un ratio que está bastante bien que son seis mil y pico pelos 6.300 por ahí y sobre todo pues oye ha quedado fantástico le falta una nueva cirugía así pero con 2500 o 3000 o porque no tiene coronilla del todo tiene una zona atrás del verti sobre todo ahí bueno lo vamos a ver otra vez no queda lo que faltaba ahí con 3000 como mucho se va a quedar nuevo un grado 4 con dos operaciones nunca ha tenido alopecia naturalidad el pelo ondulado le coge la cobertura suficiente una línea muy buena para mí muy acertada y sobre todo increíble 6.000 unidades o 5.000 adiós alopecia y la donante como si jamás le hubiera tocado se puede hacer una disminución o sea he visto cómo trata la donante estas clínicas y medicado con finasteride después de la operación que antes no estaba medicado no la clínica vamos a ir sin más no una clínica pues es que está en málaga es la clínica bhr clinic y sobre todo pues esta operación la ha hecho el doctor alcaide no hace mucho vale esta clínica también está compuesta por la de doctora teresa meyer y otro doctor si no me equivoco pero bueno para mí estos dos si no me equivoco creo que son ellos todos los que manejan todo él lleva mucho más tiempo ella lleva menos pero a mí particularmente y personalmente me gusta mucho sus trabajos no tiene tanto trabajo publicado hay usuarios que me han dado trabajo de ella pero bueno no han querido publicar por una cosa por otra y la verdad que me gusta el tema de como la metodología pues hacen extracción o si contratas a ella contratas a él hacen entre los dos si no me equivoco y sobre todo pues lo que es micromotor y la implantación lo que hacen es la apertura de canales que es para mí lo más importante es el tamaño de la incisión la profundidad y la angulación eso es todo eso le da todo y obviamente los técnicos van a poner el pelo mucha gente se piensa que la técnica de apertura canales o el force es una técnica arcaica y sobre todo están muy equivocados aquí tengo un vídeo comparándolas una con otras y en buenas manos esta gente está haciendo muy buen trabajo digo no llegan a élite como yo he recomendado pero están haciendo muy buen trabajo entonces quiero que quede constancia de ello es una clínica que voy a dejar el link aquí una clínica que yo recomiendo personalmente y que me voy muy tranquilo dejando este vídeo aquí porque las personas que vayan van a tener un trato profesional saben manejar la técnica saben cuidarte la donante saben hacer una implantación saben orientar el pelo que es lo que se pide y la supervisión buena oye que por una cosa por otra la supervisión no la deseada le pasa a los élites le pasa a todo el mundo pero te va a corresponder y bueno que te van a hacer otra operación sin la supervivencia muchos doctores te firman si el 80 por ciento te operan gratis no tores chambuzas que si te operas otra vez con ellos como dice yo como son bull quedas una puta mierda pues bueno ahí queda bhr no me quiero extender más para no darle pues obviamente darle la importancia que tiene este vídeo y teresa melle y doctor alcaide muchísimas gracias espero que les haya gustado si quieren más vídeos como este dejar en la caja de comentarios darle un like y sobre todo suscríbete si no te has suscrito antes nos vemos con mucho contenido que tengo y nada que muchísimas gracias por estar ahí una vez más chao